Y hoy en el partido inaugural de la Copa América Centenaria 2016, los habitantes de la ciudad de Ferencia apoyan a la selección Colombia. Jefferson Montaña se encuentra con los hinchas de la ciudad, quienes tienen puesta la camiseta. Jefferson, adelante. Hola María Paula, televidentes, muy buenas tardes, los saludos desde el Parque Longitudinal, desde la zona rosa de Florencia. Esto ya está hecho un carnaval muchachos, y todos apoyando a la selección Colombia, hoy en el partido inaugural en Estados Unidos frente a Colombia. Todo esto ya se volvió ambiente, hay conjuntos vallenatos, la gente se ha volcado acá a la zona rosa para celebrar esta gran inauguración de la Copa Centenario, la Copa América que se va a realizar en los Estados Unidos. Vamos a hablar con algunos de los comerciantes de la zona rosa, a ver, ¿dónde están los comerciantes? Bueno, pues a son, ¿cuál es la invitación para la gente, para que vean acá la zona rosa? Bueno, hoy estamos en la apertura de la Copa América, ya han contado dos minutos, estará arrancando, y bueno, la celebración se vive en esta zonita rosa, ya la hemos identificado como la zonita rosa, aquí en Factory VIP, tenemos los amigos del Templo Vallenato de Duf, todos unidos para mostrarle toda la energía que tenemos para nosotros como comerciantes, para que toda la gente llegue aquí a disfrutar la pasión del fútbol con esta selección Colombia. ¿Qué puede esperar la gente esta noche para venir a ver el partido? ¿Qué van a ver en los establecimientos? Bueno, aparte de una gran rumba que vamos de largo, porque sabemos que vamos a ganar, vamos a entregar camisetas de la selección Colombia, vamos a estar haciendo pollas, bueno, vamos a tener premios para la gente, sorpresas como un berraco, porque hoy gana Colombia. Bueno, aquí la bulla es total, todo el mundo apoyando a la selección Colombia, y para eso, un gran conjunto vallenato, que anima a la gente, espésemoslo un poquitico. Espérenme un poquitico, como dice la celebración de Colombia. ¡Ay, que viva la selección! ¡Soy un hombre muy sincero! ¡El partido contra los gringos los ganamos 3 a 0! ¡Vaya! ¡Ay, lo digo de corazón, antes que amanezca el día, que viva la selección y la bulla la gente! ¡Vaya! ¡Claro que sí! Esa es la energía, la alegría que viven todos los habitantes de la ciudad de Florencia, a pocas horas ya de vivir lo que será el partido inaugural de la Copa América, y pues Colombia, nuestra selección, estará pues de anfitrión con Estados Unidos en esta Copa Centenario. Pero vamos a hablar con las mujeres, las niñas lindas de Florencia, que no pueden faltar en esta celebración. Bueno, las niñas, ¿cuál es su marcador para el día de hoy? ¡3 a 0 ganando Colombia! ¡Obvio que sí! ¡3 a 0 ganando Colombia! ¡2 a 0 ganando Colombia! ¡3 a 0 ganando Colombia! ¡2 a 1 por supuesto ganando Colombia! Muy bien, la celebración continúa aquí en la Zona Rosa, y nosotros invitamos para que vengan hasta estos sitios de establecimientos y celebren junto con la Selección Colombia ese triunfo que seguramente nos vamos a ganar. Esta es toda la información, Mara Paula, y los dejo con esta celebración para que desde sus casas se vengan ya para la Zona Rosa y disfruten una tarde, una noche, llena de puro fútbol.